¿Qué es la participación del profesorado, del personal docente e investigador de la Universidad? ¿Qué es la participación del profesorado, del personal docente e investigador de la Universidad? ¿Qué es la participación del profesorado, del personal docente e investigador de la Universidad? ¿Qué es la facultad de Ciencias de la Salud, pero en general de toda la universidad, pueda elaborar informes cuando así lo requiera el propio Consejo Consultivo? Lógicamente, en aquellas reclamaciones, en aquellos asuntos de responsabilidad patrimonial, mediante la emisión de informes concretos. Tanto el acuerdo marco como el convenio se enmarcan en el objetivo de estrechar vínculos con la Universidad de Burgos para colaborar, como bien ha dicho el rector, en la recíproca transferencia del conocimiento. El acuerdo marco nos va a permitir promover acciones de formación junto a la Universidad de Burgos, cursos, jornadas, etc. Intercambio de conocimiento, realización de prácticas de grado y posgrado, queremos propiciar un amplio y continuado cauce de colaboración recíproca en el entramado de las universidades públicas de Castilla y León.